Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saludo aquí, quebrado a estas zonas de FMD y espero hoy 19 de mayo aquí en el PBO a través de Willax y los 91.9 FM de PBO Radio. Empezamos. Un día como hoy nace Malcolm X, dirigente antirracista estadounidense. Nace en el año 1925, un representante importante de la comunidad afro-norteamericana. Les cuento. Malcolm X, dirigente antirracista estadounidense, nace un día como hoy en Omaha, Estados Unidos. Él infundió conceptos de orgullo racial y nacionalismo negro. Tras su asesinato en febrero de 1965, se pondrá a la venta su autobiografía, convirtiéndolo en un héroe ideológico con gran influencia. Él nace un día como hoy, como les cuento, en el año 1925, falleció un 21 de febrero de 1965. Un día como hoy, FMD es histórica, si se quiere, se crea el cubo mágico. Usted sabe lo que es el cubo mágico, ¿no? Es como este dado con muchos colores que hay que armar. El cubo de Rubik, les cuento. En 1974, Erno Rubik, escultor y profesor de arquitectura húngaro, da origen al cubo mágico, que luego sería conocido como cubo de Rubik. El artista intentaba crear un objeto mecánico manipulable para que sus alumnos entiendan mejor sobre la geometría tridimensional. El cubo de Rubik es un ropecabezas mecánico tridimensional inventado por este escultor y profesor de arquitectura húngaro, Erno Rubik, en 1974. Efemerides musicales. Un día como hoy, nace Estela Raval, cantante argentina. Y era muy conocida, ¿no? Estela Raval y los cinco latinos. Y cantaban ahí en una sesión coral permanente. Ahí les cuento. Estela Raval, nacida con el nombre de Palma Nicolina Raval, ojo, nació en Chivilcoy, Argentina, un 19 de mayo de 1929, falleció en Buenos Aires, un 6 de junio del año 2012. Fue una de las más famosas cantantes argentinas reconocida como la voz femenina de los cinco latinos. Su fama se extendió por todo el mundo a partir del año 1957. Los cinco latinos fue un grupo vocal instrumental argentino de rock and roll creado en el año 1957, adoptando el estilo The Whoop de The Platters. Fue uno de los pioneros del rock latino y uno de los primeros grupos en cantar rock en español, así como obtener fama mundial. Liderado por Estela Raval, reconocida durante la novena entrega anual del Latin Grammy como receptor del premio a la Excelencia Musical 2008, y su esposo, el tropetista Ricardo Romero, junto con Héctor Bonsananti, Mariano Crisiglione y Jorge Francisco Pataro. En la César América, el continuo musical es un día como hoy, nace Joey Ramone, cantante estadounidense. Rock duro, del año 1951. Nace un día como hoy Joey Ramone, cantante de Los Ramones. Les cuento. Joey Ramone, cantante estadounidense de la banda Los Ramones, nace un día como hoy, considerado el alma y corazón de la banda punk, y una de las máximas influencias para grupos futuros del género. Él muere, lamentablemente, el 15 de abril del año 2001, víctima de cáncer linfático. Su nombre de pila no es Joey Ramone, evidentemente, es Jeffrey Ross Heyman. Más conocido como Joey Ramone, nace un día como hoy, en el año 1951, y falleció, como les contaba, en el año 2001, el 15 de abril. Cofundador, compositor y vocalista de la banda de Pan Rock Ramones, desde su formación en el año 1974, hasta su disolución en el año 1996. Estas fueron las EFMEDIES para hoy, 19 de mayo. Deje sus comentarios y comparte este video si les gustó. Nos vemos. Chao.